¡Hey! Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cocina del Pirata, donde hoy tengo un notición. Nakamas, he sacado mi primer libro a la venta. Las recetas más implacables de los Siete Mares. Una maravilla de libro, que son todo recetas frikis de anime, de películas, de series, de un montón de cosas. Y es una fantasía. Por fin, todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de todo este año ha tenido sus frutos. Ha quedado espectacular. Estoy muy agradecido a Oberon, a Anaya, por publicarlo. Y quiero daros las gracias a todos vosotros, Nakamas, que esto no hubiera sido posible sin vosotros. Yo sé que esto es el topicazo del topicazo. Pero ya lo tenéis en el todopoderoso Amazon, en la Znac, en un montón de librerías y en un montón de sitios. ¡Buah! Estoy emocionado, ¿eh? De verdad, de verdad. Me hace mucha ilusión deciros ya que tenemos las recetas más implacables de los Siete Mares. ¡Buah! Ilusión. Esto es chaco de libro, ¿eh? Es un buen troncho de libro. Con fotos, con ilustraciones... Mira esto, el ramen de Dragon Ball Loco. Y no acabe la cosa porque el día 1 de diciembre voy a estar en la Znac de Callao, Madrid, a las 6 de la tarde, ¡haciendo una firma de libros! Así que si eres de Madrid o de alrededores, te puedes venir a la Znac a que te firme el libro, echarnos una foto y darte un beso. ¡Vamos a calmarnos! Por ser tan buen Nakama. Y aparte de Madrid, también tenemos otra fecha confirmada en Barcelona. El día 17 de diciembre voy a estar en la Znac de Triangle, de Barcelona, a las 6 y media, firmando los libros. ¡Qué ganas tengo de veros Nakamas! ¡Qué ilusión que alboroto! De verdad que estoy como muy emocionado, ¿eh? Estoy como... ¡Uh! Espero de corazón que lo disfrutéis tanto leyendo como yo cocinándolo. Ha sido un trabajo muy duro. Hemos invertido aquí un montón de horas de pasión, de energía, de cariño, para que lo tengáis en todas vuestras casas. Y para mis Nakamas de Latinoamérica, de momento creo que todavía no está disponible allí, pero en Amazon lo tenéis en versión Kittle. Kittle o algo así. Ya sé que no es lo mismo que tenerlo en físico, pero de momento, si tienes muchas ganas de tenerlo, es una buena manera de hacerlo. Y ya no me enrollo más, empezamos con el vídeo. Bienvenidos a la cocina del pirata. Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los siete mares. Bienvenidos a la cocina del pirata. Hace no mucho estrenamos la sección Noob vs Pro vs Hacker, donde hicimos estas patatas que eran un espectáculo. Así que hoy vamos con la segunda parte, donde vamos a poner a prueba la pasta. ¿Cómo haría la pasta un Noob? ¿Merecerá la pena invertir tanto tiempo en hacerlo como un auténtico hacker de la cocina? Vamos a descubrirlo. Vamos a empezar por la receta Noob. Alguien que no está muy experimentado en la cocina, pero que quiere conquistar a su cruz con un buen plato de pasta. Llévate la al McDonald's, eso es más romántico. Al McDonald's no. Que se las quiere dar de fina, no sé qué, pero en realidad no tiene mucha idea. Y esta receta es ideal. Se tarda muy poquito en hacerla y además es muy pintona. ¡Vamos con ello! En una olla con bastante agua echamos un poco de sal, que según los entendidos, para que la pasta no se pegue ni a la olla ni entre ellos, la proporción sería de 2 gramos de sal por cada 100 gramos de pasta en seco. Todo esto en un litro de agua. Es decir, que si echas 400 gramos de pasta tendrás que echar 8 gramos de sal. Pero si echas la pasta equivalente a lo que come un dragón con la cuerno húngaro, serían unos 125 gramos de sal. Pero no puede ser, porque entonces el dragón tendría hipertensión. Eso es más complicado que un italiano celíaco. O sea, piénsalo, un italiano que no puede comer pasta ni pizza. Es bastante complicado. Pero bueno, en fin, que me lío. Importantísimo, no hay que echarle aceite al agua, porque eso va a crear una película sobre la pasta y va a impedir que se imprime bien la salsa. Ahora mía, aprende y diviértete con el pirata. Dejaremos cocer la pasta el tiempo que marque el fabricante. Si te gustan más al dente, menos al dente, eso ya es tu decisión, Nakama. Retiramos la pasta y echamos agua fría para que pare la cocción. Y mi querida gatita Nami me tiró la cámara y no se grabó. Y bueno, por el momento sería algo parecido a esto. Por cierto, hablando de mis gatitas, aquí viene un écteret de mi libro. En los agradecimientos están mis gatas dedicadas. Si lo descubrís en vuestro libro, haced una historia en Instagram con vuestros amigos peludos y os subo a mis historias. Tengo ganas de ver a vuestros animalitos en la cama. Vamos con la salsa. En una sartén echamos piñones, que madre mía los caros que están, pero solo los queremos calentar, ni dorar, ni nada de eso. De esta manera haremos que su aroma sea más intenso y esté más top. Los echamos a un vaso batidor, unas hojas de albahaca de la vaca recién sacadas de Rivendell. No me gusta comer verde. Con dente de ajo antivampírico, chorrito de aceite de oliva virgen extra. Madre mía, como odio a la gente que dice AOVE. ¿En serio, AOVE? Y le damos caña a tope de power con la fusión de Bandan y Dora la Exploradora. La batidora. Toquecito de sal. Si te ha quedado muy espesa tipo mazacote, echamos un poco más de AOVE. Y así se irá emulsionando. ¿Emulsionando? ¿Emulsionando? Emulsionando. En un bol ponemos la pasta, la salsa. Sí, ya sé que ahora mismo no tiene muy buena pinta, pero bueno. Lo removemos bien para que se integren todos los sabores. Pero esto no puede ser. Mandel, ponme música romántica o algo mientras pongo la pasta. Emplazamos, rallamos un poquito de queso por encima. ¡Que va el queso! Ponemos unas hojitas de albahaca para hacernos los pitimini mi fli. Y listo, una cama. Ya tenemos la pasta, el pesto noob. ¡Una maravilla! Para la pasta pro, vamos a delitarnos con un poquito más de cocina culinaria. Bueno, claro, si es cocina, es culinaria. Muy bien, Sherlock. Un pelín más elaborado con un poquito más de tiempo, pero al fin y al cabo, bastante fácil. Esta está pensada para las personas que le gusta cocinar, pero tampoco quiere complicarse demasiado. Porque vamos a hacer unos espaguetis a la boloñesa super top. ¡Vamos allá! ¿Me acaban? ¿Sabéis lo que le dice un espagueti a otro? ¡Oye, mi cuerpo pide salsa! ¡Ey! Pues eso, que vamos con la salsa. Empezaremos picando una cebolla en trocitos muy chiquititos, una ramita de apio del opio y comida de busbunny. No, no, ese busbunny no, el otro. Este, este, el que coma zanahorias. ¿Qué hay de nuevo, viejo? En un sartén bastante grande echamos un chorazo de aceite de oliva y cuando esté calentito echamos la cebolla. Toque de sal para que sude más que Loki en un interrogatorio. Y ahora que cambie de color así como uno más transparente, echamos el resto de verduras. Un poquito más de sal y le damos bambo al multicolor. Mira qué bonito. Ponemos el calcífero a tope de potencia y pasa unos minutitos a fuego mediano o bajo. Tapamos y dejamos cocinar un par de minutos más. Tampoco estamos buscando que se haga mucho, ya que luego van a cocer y se van a reblandecer. Buscamos que al morder la verdura se sienta en la boca, justo como a ti te gusta. Para esta boloñesa voy a utilizar carne de ternera en un 80% y el otro 20% es de carne de chanchito. Echamos la carne picada y la vamos desmenuzando con ayuda de una pala de madera. Y la haces con una de metal te encargan la sartén, pestuzo. Salpimentamos. Cuando la carne haya cogido colorcito pero no se haya cocinado del todo, hay que echarle un toque mágico para la afición. Con un buen vino tinto. En este caso un tinto del 2021. Que va a hacer que por la raja de tu falda quede siendo tu fuente de energía. Pero que no tenemos pasta, pues dormimos un rato. Está claro que no se puede hacer espagueti sin pasta, pero si te duermes, un apagón. Un aplauso para los grandes de estopa que os queremos, crack. Sois unos fenómenos. ¿Y tú que me estás viendo? Sí, sí, tú, tú, tú. Mi querida Nakama de Latam, si no conoces a estopa, ponlo en YouTube porque te va a fascinar. Homenajito a estopa. Seguimos. Echamos un buen chorrazo para que todo se empape bien. Que empape, hola, que empape. Removemos. Y si vemos que es necesario un poco más de vino, pues se le echa. Toque de sal y tapamos. Vamos a dejarlo a fuego bajo hasta que se evapore el alcohol. Cuando esto ocurra, echamos caldo de carne, unos 300 mililitros. Removemos y volvemos a tapar. Dejamos de nuevo a fuego bajo durante 20 minutos y pasado el time añadimos tomate. En mi caso le he echado dos latas de tomate triturado. Ni frito ni concentrado, triturado. Igualito que como deja tu cerebro TikTok. Pero ya sabes que esto es relativo y que puedes echar la cantidad que más te guste en función de las otras cantidades. Vamos a corregir la acidez del tomate con azúcar y otros 20 minutitos a fuego medio. Lo suyo es que pruebes para corregir el sabor. Y ahora toca lo que todo Latinoamérica Unida estaba esperando. Dentro tomas épicas del montaje. ¡Una maravilla! Vamos con la versión hacker. Una receta mucho más elaborada que sinceramente es una barbaridad. ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! En este caso vamos a hacer pasta fresca. Como la hacen en Italia. Pirata, tú le tienes que hacer pasta a la tuya pasta, si no, no te queda mala. Mario Bros, Luigi, Rocco y Freddy. Bueno, Rocco y Freddy no sé yo usará mucha pasta, pero a él se la harán seguramente. Pero nada más, no vamos a hacer una pasta normal, ni unos espaguetis ni nada de eso, porque vamos a hacer ravioles rellenos. Y el relleno va a ser algo que te va a explotar la cabeza. No lo he visto en ningún lado, vais a flipar y la salsa os va a sonar mucho. Así que sin más dilatación, ¡vamos allá! Vamos a cortar unas cuantas cebollas en Juliana. ¡Ay, que me pongo nostálgico! ¡A la pirata, ¿por qué lloras? ¿Por qué hierro mi coco, vale? Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. ¡Ay, qué triste es, joder! En una sartén echamos un buen chorazo, aceito de oliva y fuego bajito. No, no, Mandel, más bajito todavía. Ahí le ha dado. Echamos la cebolla, toque de sal y tapamos. Lo vamos a dejar durante al loro Nakamas dos horas y media. Más o menos, a fuego súper, súper minimísimo. Oh, sin Nakamas, lo habéis adivinado, vamos a hacer cebolla caramelizada. Pero la buena, sin trucos, sin azúcar, sin leja, sin prisa, sin plomo 98, poco a poco. Para que así saque su dulzor ella solita. Así es como lo hacen los hackers de la cocina. Ahora, manos a la masa. Estos son 400 gramos de harina de trigo normal y corriente de toda la life. Con un poquito de sal. Lo tiramos a la mesa, que está, por supuesto, muy bien limpia. ¿Qué es esto? Una cucaracha, quita. Hacemos un pequeño volcán en mitad de la mandanga. Cascamos cuatro huevos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es esto? A ver si me hace la cucaracha de verdad, tú. Que se va, se me va a ver con un tenedor. Esto me está recordando al padre de familia. Bueno, ha desaparecido. ¿Qué le vamos a hacer? Más proteínas. Cascamos el resto de huevos. ¡No, se me está saliendo un huevo! Y ahora por el otro lado, pero bueno. ¡Socorro! ¡Inundación! ¡El Titanic! ¡Ayuda! El síndrome del pirata. Lo movemos con las manos y echamos la harina por encima. ¿Veis? No ha pasado nada. Esto es exactamente lo que quería hacer. Pero menos bonito. Con nuestra tercera mano echamos un chorrito de aceite de oliva. Y le damos caña hasta hacerlo una masa. Y como la mía estaba más seca que un bocadillo de polvorones, añadí otro huevo más. Lo batimos un poquito por encima del mejuje Heart Attack y le volvemos a dar caña. Aproximadamente durante unos cinco minutos. Esto, queridos Nakamas, es la máquina de las máquinas. La overchamp 2-1-2-1-1-9000. Patente en trámite. Metemos nuestra masa adentro. Cerramos. He dicho cerramos. Está muy dura, ¿eh? Tú estás dura sin ir al jean. Vete, focus in. No, nada, sin la canción. Y la dejamos hacer su magia. Durante unos cinco minutos aproximadamente o hasta que la masa se parezca a la plastilina. Más o menos. Dios mío, si esto va a salir volando. Pero no pasa nada porque yo siempre he querido crear un hombre de espaguetis. Bailamos un poco como el hombre espagueti. O de que arte... Es un poco bizarro, ¿verdad? Tapamos con film transparente y reservamos en la nevera durante 20 minutos. ¿20 minutos después? Aplastamos un poco la masa y la cortamos en tres partes. ¿Podría cortar lo menos ortopédico? Sí, pero entonces no sería esto la cocina al pirata. Aplastamos, echamos un poco de harina y lo metemos en la máquina Pastator 4500. Primero al cero, luego al uno. Y así subiremos hasta que quede bastante finita. Que casi se transparente. ¿No os parece súper relajante ver todas estas imágenes? Esto no es una tiza, es queso de cabra. Lo cortamos en trozos de bocado a bocado y reservamos. Pintamos con agua una de las láminas y en la otra ponemos los trozos de queso bastante separados entre sí. Así después nos podemos cerrar mucho mejor. Y un poco de cebolla cremizada que ha quedado espectacular por encima. Tapamos con la parte mojada hacia abajo y con ayuda de los dedos presionamos para pegar las láminas. Así, con cuidadito de que no se rompa. Y si no te has dado cuenta, estos raviolis están inspirados en la pizza cabra melizada de Domino's Pizza. Mi pizza favorita de la franquicia. Y créeme que son top of the world. Cortamos los extremos y los cuadrados de los raviolis. Si tienes un utensilio de estos, mucho mejor. Pero como yo no lo tengo, vamos a hacer los raviolis de la pobreza. Sí, así soy yo. Me gasto 500 euros en hacer una hamburguesa, 100 euros en un perrito. Pero jamás de los jamases me gastaré 5 euros en comprar un cacharro de estos. Porque con este cuchillo se hace perfectamente. Para cubrirme las espaldas de que no se abrieran. Y como no tengo este cacharro, vamos a hacer la técnica de la pobreza, que es cerrarlas con un tenedor. Así, bien selladito, como haríamos con las empanadas. Las empanadas. Las empanadas. Es el momento perfecto para hacer la salsa. Que va a ser una carbonara, pero sin queso pecorino y sin guanciale. Así como un poco pirateada. Rayamos queso parmesano o granapadano. Separamos la clara de las yemas de 4 huevazos. Y con las claras, pues yo qué sé, os hacéis una tortilla de claras, palo fuerte. Y las juntamos con el queso. Este yo creo que es el lighthack que más uso. Si veis que os queda muy espeso, echamos otra yema más y apañaos. Un poco de pimienta negra eléctricamente molida de la nariz de Voldemort. Sal. Vale, ya me voy. Y volvemos a remover. Ahora vamos a cortar panceta en trozos pequeños. ¿Era pirata no lo puedo hacer con bacon? Claro que sí, en la cama. Pero la panceta esta de la selva, de la del... ¡Mercadona! ¡Stop! ¡Mercadona, patrocíname! Porque vais a ver que queda súper crujiente. La grasa de la panceta se va a derretir y va a soltar un jugo delicioso. Digno de los dioses obesos del Olimpo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora que ha salido el buzo, guardi, es muy al pego, ¿eh? Mientras se va haciendo, vamos a cocer la pasta. El truco del trabuco de cocer la pasta fresca, queridos nakamas, hirviendo a tope, con un poquito de sal, pero ya hirviendo. ¡Yuuh! ¡Mira cómo se mueven! Bueno, la verdad es que no se mueven mucho, pero bueno. Importantísimo, los vamos a dejar exactamente 4 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Echamos un cazo de agua de la cocción a la panceta, que ya se habrá tostado quedándose cruji-cruji. Sacamos los raviolis, dejamos un par de minutos para que los sabores se hagan uno con la fuerza, y agregamos el queso con las yemas. Removemos con cuidadito de que no se abra ni se implosione el multiverso y cuando esté a nuestro gusto, retiramos y emplatamos. Finalizamos con un poquito más de queso gallado que viva el queso. Y nakamas, ya tenemos este pedazo de plato digno de un hacker de la cocina. En fin, nakamas, espero que os haya gustado un montón este pedazo de vídeo. Si ha sido así, déjate un buen like por ahí abajo, suscríbete al canal si todavía no lo estás y dale a la campana esa. Ay, si es que la campana esta me recuerda de la cruz cuando muere. Bueno, era un poquito capullín, pero bueno. En fin, muchas gracias por ver el vídeo, nakamas. Nos vemos en el siguiente y, de nuevo, muchas gracias por la acogida que está teniendo este pedazo de libro. Gracias de corazón, nakamas. Y nos vemos de momento en Madrid-Barcelona y denunciando todas las fechas. ¡Adiós!